Inmediatamente, señor director, nos vamos con nuestro contenido. Vamos a desglosar este contenido que tenemos para nuestros seguidores en nuestro canal. Inmediatamente, presos todos en Tenares dentro de un fuchot mello. Estaban bebiendo tranquilos, como que no pasaba nada. Y respetan el toque de queda. Llegó la policía en Tenares y le dijo, están todos presos. Uno por uno, montándose en la guagua, los hombres por un lado y las mujeres por otro. Vámonos con la información que nos enviaron desde Tenares, señor director. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaban en un food shop de Intenares, llegó la policía y se lo llevó a todos La gente no quiere respetar el toque de queda Parece ser que en una parte del país se cumple, en otra parte el toque de queda no se está cumpliendo El jefe o director de la policía reconoció la desobediencia para cumplir el toque de queda Y pide a la colaboración de la población Señores, yo decía en los opinadores en el día de hoy De que es lamentable que nuestro país no quiere el Estado Dominicano cuidar Y nosotros entonces nos estamos exponiendo al peligro O sea, que tenga la policía que ir a buscarlo a usted y llevárselo preso en un lugar Cuando usted sabe que hay un toque de queda que inicia a las 5 de la tarde, los fines de semana Y que haya que ponerle una esposa Que hay lugares donde la policía llega y los reciben a botellazos Los reciben a pedrada, porque nos encanta el desorden Nos encanta la desobediencia Pero ¿y qué es lo que tenemos en la cabeza, hermano? Que la gente no quiere acatar las autorizaciones que se han dado de toque de queda en el país Ah, entonces cuando se meten a un fucho, como este, como esto que acaba de pasar, lo sacan Le ponen la esposa, se ponen bravos, patean, aruñan Imagínese usted Vámonos con lo que sucede frente a un destacamento policial En un video que nos enviaron en la tarde de ayer, precisamente hablando de toque de queda Tenemos las imágenes Bebiendo como si nada Y mira que las 5 y 1 minuto, domingo 30 de agosto Y en el destacamento al frente Yo creo que el director de la Policía Nacional, Eduard, debe de poner carta en el asunto inmediatamente Mire, en una información, como decíamos antes de irnos con ese video Logramos observar la información que nos envía Dice Eduard que para cumplir el toque de queda es difícil Que el pueblo no quiere obedecer Pero y ese destacamento policial Y ese destacamento policial que está frente a un colmadón Donde la gente sin mascarilla estaba bebiendo Presentemos las imágenes de nuevo, señor director Para que ustedes vean como está la persona en ese colmadón Tomando cerveza Ustedes vean como está la gente ahí a los alrededores sin mascarilla Mire, esa señora allá sin mascarilla Mire ese señor con la mascarilla en la barbilla Esas dos jóvenes sin mascarilla Los jóvenes ahí tomando tranquilo las cinco de la tarde y un minuto Mire el otro, usa la mascarilla en la barbilla La que se levantó Y mire el destacamento policial Atención el director de la policía ¿Qué vamos a hacer con este caso en las próximas horas? Un destacamento policial y un colmado en el frente Vendiendo cerveza, bebiendo bebida Y la gente en el mismo medio de la carretera Porque ni siquiera en la acera, mira Ahí el que va a caminar por la acera tiene que tirarse a la calle Pero ellos tienen media calle cogida también Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro señor director de la policía Que hay que tomar medidas Y que hay que orientar al pueblo dominicano Y que el pueblo es desobediente en la gran mayoría de ocasiones Pero también los militares ¿Qué vamos a hacer con ellos? Que están desobedeciendo sus órdenes Señor director Vámonos inmediatamente con la información Donde la policía apresa 58 personas Durante toque de queda Esto sucedió en la ciudad de Santiago La información que nos envían Donde la policía nacional apresó Unas 58 personas en diferentes sectores de esta ciudad Hicieron un recurrido Llegaron a cada punto Hay lugares que sí que apresaron personas Hay lugares que no apresaron Dicen las personas que nos enviaban la información Que la policía en esos lugares Habían personas tomando bebidas alcohólicas Y no le hicieron caso Que si es que ahí le depositaron su cosita Es lo que dice la gente Esperemos que no Porque sabemos que Dupré hace buen trabajo Y que él mismo se integra Al equipo de rastreo de la policía Los fines de semana Pero al parecer Parece que una de las unidades De la policía nacional Que se desplazó por algunos sectores Vio personas tomando Lo que hicieron fue que saludaron A algunas personas Y siguieron por ahí Pero 58 personas fueron detenidas En la ciudad de Santiago En el operativo de toque de queda Ahora